Mis tres productos favoritos de belleza, lo que más recomiendo es usar bloqueador solar, siempre, de cajón. Usar el Firmier Miracle, fuerza y reconstrucción, este yo lo uso diario, de cajón también. Y usar crema para la cara, hidratante en la noche, sobre todo contorno de ojos. Muy importante niñas, si no se arrugan.